No se me hace justo que yo sea trabajador del gobierno del estado, que tenga 10 años trabajando para la dependencia del gobierno, que es la CODESON. Y hoy, que es quincena, y hoy que ellos saben que estoy con COVID encerrado en mi casa, y no puedo salir, no me puedo comprar los medicamentos, me hagan corrido. El caso del exyudoca Claudio Supo cada vez se torna más polémico, y es que desde el video publicado una semana antes de su fallecimiento debido al COVID-19, donde acusó despido de la CODESON cuando más lo necesitaba, ha provocado varios intereses encontrados entre varios involucrados. Este fin de semana anterior, se buscaba hacer una caravana desde el gimnasio Solidaridad hasta su casa, donde descansarán sus cenizas junto a las de su madre. Sin embargo, se tuvo que posponer luego de que se detectara a algunas personas infiltradas que buscaban sacar provecho político del acto. La hermana del exatleta Milagro Supo está molesta por todo lo que se ha creado alrededor del fallecimiento de Claudio. Agradeció en su tiempo a CODESON por el apoyo de absorber los gastos de cremación y demás trámites, pero también ha levantado la voz en torno a personas que parecen ser ajenas a CODESON, que la han estado amenazando, exigiendo que deje de hacer comentarios contra algunos directivos. Hace algunos días, el director de la entidad, Genaro Enrique Rascón, dio su versión de los hechos, contradiciendo completamente lo expuesto por el exyudoca en su video, aceptando que entraba en una lista de reajuste del personal, pero que de inmediato lo sacaron de la misma. Nosotros, en cuanto conocimos la situación de Claudio por su video, inmediatamente lo sacamos de esa lista y no entró en el esquema de bajas, obviamente por su situación de salud. Y a partir de ahí, estuvimos en contacto con la Secretaría de Salud y directamente nosotros tuvimos atención con él. Esto desató la molestia de algunos atletas como Vanessa Zambotti, que utilizó sus redes sociales para dar a conocer su postura, dado que no puede creer la gravedad del asunto y que muchos deportistas lo han dejado pasar por alto y también el manejo de información que generó la misma CODESON. Hasta el momento, lo último ha sido el acoso que la hermana ha recibido por todos esos cruces de información, entre lo revelado por el exatleta y el director de CODESON, aunque desafortunadamente la réplica a esas declaraciones no podrán llegar por parte del atleta, pero sí es su esposa, quien confirmó la versión de Claudio. Hasta el momento, no hay una nueva postura por parte de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, pero tarde o temprano se volverá a tocar el tema.